Música Hey que pasa youtube como están espero que estén bastante bastante bien aquí estamos de regreso con un nuevo episodio de la serie de mods de minecraft Y pues bueno estamos aquí y acuérdense que habíamos salido de la mina Todos pues espantados con dedos y a gustos y pues ah déjenme enseñarles dejé poniendo haciéndose esto del hierro Acá puse los diamantes el oro y todo eso como de toda la basura que tenía aquí la madera y todo eso Y también arreglé lo que el maldito ogro nos hizo en el episodio anterior A ver ahí está la entrada de la mina es la entrada de la mina por eso está así con el antorchito eso miren Ahí está la mina Y lo del ogro que fue todo esto pues lo arreglé y ahí está más o menos Miren piraños Ah no, no son mantarrillas Bueno ya Entonces pues Uy que lagazo Uy aguante Que lagazo Ok Pues sin más que decir hoy vamos a la aventura Vamos por ahí pues A ver que tenemos alrededor y todo eso Me voy a hacer un pico y una espada O primero una espada Ok y ahora nos hacemos Todos los palitos que podamos Y el pico Eh sí Ahí está el pico Pico Aquí está Así menos Y ahora sí Vamos a la aventura Bueno voy a hacerme una Bueno a ver que me alcanza Un casco o algo así Unas piernas Unas botas A ver me alcanza para unas botas Me alcanza para unos pantalones Bueno no A ver voy a usar lo del Lo del mod de De Del battle gear Que es que te hacen estos A ver vamos a hacernos todas 12 Y pues con eso nos podemos hacer unas armaduras Que Es menos daño Bueno aquí está el casco Ahora a ver Unos pantalones Ahí está un casco y unos pantalones Que es menos Pero entonces ahora apretamos la I Y tendríamos Esto Y el casco Y la espada La ponemos aquí Ok Y ahora este Cuando vayamos a combatir Este Apretamos R Y ya se nos pone la espada Y el escudo Solo que el escudo Pues ahorita no tengo con que hacérmelo O Miren voy a checar ahorita Con que más se puede hacer Y nos vemos enseguida Ok ya regresamos Y pues si se puede hacer este Eh Los escudos se pueden hacer también con Este Voy a ver si me lo puedo hacer con Este Con hierro Aunque no lo quiero Bueno vamos a ver Ah Ahí está Y bueno aquí está el espada Entonces apretamos R Así Y ya tenemos Eso Y volvemos a apretar Este R Para quitarnos eso Y listo Creo que es configurable Pero Bueno ya si lo tengo Nada más apretamos R Y ya empezamos con la batalla Ok Y ahora vamos a ver A ver si se hace esto Uno Dos Bueno vamos a esperar Que se haga todo esto Y pues Bueno no Iba a dejar así de grabar Y volver enseguida Pero vamos pues a matar Algo Cerditos Así de comida A ver si A caballos Miren Bueno también podemos hacer Podernos Podemos poder Podemos poder Hacer un escudo De Ese de pieles Y de madera Vamos a A ver si de pieles se puede Vamos a matar A estos caballos Para que nos dejen Las pieles A ver No me dio nada Y este A ver Ven Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Tampoco Bueno las vacas Yo creo que sí No Digo ya sería mucho Que tú no me dieras Cinco A ver Creo que con estas Ya me puedo hacer La armadura Vamos A la Casa Aquí me un cerdito Lo voy a matar Bueno es un jabalí Pero Ellos te atacan Ah no mira Ese no me ataca Hay unos que sí te atacan Los jabalís Esos Vamos A ver Vamos Arriba Pim 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 Oh que lagas Como dio los lagas Que 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 Aparecieron aquí Dentro de mi casa Aparecieron Dentro de mi maldita casa Vamos 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 Para afuera Vamos Para afuera Vamos Para afuera ¿Cómo es posible Que aparecieron Dentro de mi maldita casa? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Salga 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 ¿Cómo es posible Que puedan aparecer Unos tigres Adentro De mi maldita casa? Y no pueden salir ¿No? A ver Vamos Vamos a hacer Que salgan Para matarlos Acá afuera ¿Cómo es posible? Malditos Hijos de toda su Madre ¿Tú qué? ¿Te vas a quedar mirando? Maldito ¿Qué? ¿Cómo puede pasar? Maldito sea Tenía todo organizado Malditos Los odio A ver Eso estaba aquí La carne Eso estaba aquí Eso estaba aquí Los palos por ahí Malditos 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 Qué susto ¿Qué susto eh? Ahora vamos a ver El hierro Ya tenemos El hierro Miren Podemos hacernos Un mazo Y Una hacha De estas Miren Así Sale esta O también podemos Hacernos un mazo De esta forma A ver Creo que era así Ahí está Ese es el mazo Voy a ver Qué causa más daño Si el mazo O el otro A ver Aquí dice Bueno Ustedes no lo están viendo Pero yo estoy acá En la página Creo que es el mismo Sí Sí Es el mismo daño Pero bueno Pues creo que Me gusta más el Me gusta más la otra Como la hacha De combate O algo así se llama Ahora vamos a ver Esta Esta mera Me la voy a hacer Y la voy a poner Entonces aquí Y la espada La llevo así como De De forma común La espada La llevo así De forma común Cuando quiero combatir Pues pongo este Ahora me voy a hacer Un escudo De estos de pieles Que se hace así De esta Me lo podría hacer O A ver Creo que de Creo que de De este aún no me alcanza Creo que era algo así No A ver Voy a ver Era algo tal Que 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 2 3 4 A ver 1 2 3 4 5 6 Ah sí Sí Creo que ya la llegué A ver Vamos a ver Ah sí Pero al revés Así Ahí está nuestro escudo Pues me lo voy a hacer Me gasté todo el hierro En esto A ver A ver qué tal Vemos el escudo aquí Y Ahora vean Ah pues ahí se puede ver En la imagen Miren Se ve el escudo Con la espada Miren el Master Chief Oh Qué padre Este mod Por eso me gustó mucho La verdad Miren por ejemplo Salimos aquí Apretamos R Y tenemos la espada Y el escudo Con el click derecho Nos taparíamos Nos cubriríamos De algún daño Y con el otro Pues atacaríamos Y está muy bien Este mod Por eso me encantó Y ya con la R Pues volveremos Al mod Vamos a usarlo así Bueno creo que no vale la pena O sea Cazar animales con eso Pero pues empezamos Con el Battle Gear Este mod Que también Le tenía muchas ganas Aquí estaba otro Porquito No No sé Le tenía muchas ganas Y pues está muy bien A ver Vamos a cerrar esto Ya A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah Ahorita que me acuerdo Había visto Unos De fósiles Por acá En la Wow Está alta esta cosa En la otra mina Que quería entrar ¿Se acuerdan En el episodio anterior? A ver Vamos por acá Entonces necesitaría Pues más hierro A ver Vamos para acá Wow Ahí se ve Como algo raro ¿No? Espero que lo haya Se haya grabado Aquí aquí Ah que había de hecho Hierro de este Miren Vamos a aplicarlo Uno Para eso Viene aquí Pero bueno Estos pájaros Como los odio Ah miren Se murió solo Vamos a ver Bien Ahí está Un biofósil Un hueso Y uno de estos Ahí está Bueno Ya tenemos Algo así Esto pues nos sirve Para Crear lo de los Lo de los dinosaurios Y eso Está muy bien La verdad Aquel castillo Pues no lo voy a saltar Por el momento Porque La verdad es que Necesito tener Una armadura De De este De diamante Es en serio Porque pegan unos Que Uff Vamos a dormir Te bajan como Cuatro corazones Por golpe No estoy mintiendo Uff Está Bueno Bueno Pues en este episodio Quería Explorar Por ahí Vamos a explorar Por este rumbo A ver que hay Y me voy a ir Así En Modo Este Para cubrirse En modo En modo De combate Si A ver Vamos por acá Voy a hacer una vuelta De reconocimiento Miren Parece que Por ese lado Tenemos Nieve O algo así Vuelta De reconocimiento A ver Vamos Para acá A ver Que nos Encontramos Por aquí Bueno Ahí está La parte De nieve Un oso Hoy un oso Vamos a matar Esto Creo que dan Cofres O algo así Si Miren La cofre Cofres Gratis Eh Mira Hay un tigre Me voy a vengar Me voy a vengar Me voy a vengar Con todo Aunque ya maté a los otros ¿Verdad? Pero De todas maneras Mujaja Ahora sí que ya Vengo cubierto A ver Maldito tigre Miren Vamos a probar El El escudo Miren Lo estoy usando Y no me va a hacer nada Wow Me bajó tanta vida Wow Creo que no debo Subestimarlos Oh Se baja muy rápido El escudo Vean La barrita verde De abajo Wow Se gasta mucho También quería probar eso Voy a comer esto Eh Pescado este Wow Se está Un lagazo ¿No? Algo así Eh Pues aquí tenemos Nieve Y Para el otro lado Creo que teníamos Desierto Sí, sí Tenemos desierto Ya me acordé Muy bien Pero pues La verdad No sé para Qué estoy haciendo Al ir hacia acá Pues A ver si encontraba algo ¿No? Pero Pues No hay nada Interesante ¿O sí? Mira Ahí hay algo de selva Oh sí, sí Me acuerdo También Que al principio Creo que reaparecimos Al principio En la selva O algo así Sí, sí Sí, creo que sí Bueno 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 pues Creo que ya No hace falta Seguir más adelante La verdad Por lo menos Ya sabemos Que hay alrededor La casa está A 200 metros Bueno Pues vamos Para allá Buah Uf Las piernas Es para que se haga duro Buah Ay, no llegué A 200 A 191 90 89 80 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 Ah Caray El castillo está muy cerca de Ah, mira Está la puerta Del castillo ¿Y si me meto? Yo no me arriesgaría Si el Si el propio Este ¿Cómo se dice? El tigre ese Me bajó No sé Qué tanta vida A ver Uf Ya los oigo Ah, mira Tiene un mecanismo Para abrirse De aquí Ok, tiene pistones de estos, pero... ¡Uh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Voy a matar a uno tan siquiera A ver ¡Sí! ¡Sí! Lo maté, lo maté, lo maté A ver qué me dio Esos daban diamante o algo así ¡Uh! ¡No, no, 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 no Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas ¡Uf! Ahí te quedas Es que pegan durísimo estos, ¿eh? Bueno, pues por lo menos Ya sé dónde está la entrada al este y ya lo voy a saltar en el próximo episodio Ah, no es cierto La verdad es que no, es que está muy difícil, ¿eh? Tengo que alejarme más del castillo este Vamos a la casa ¡Oh! Me estoy pegando uno, pero... Una buena, ¿eh? Pues creo que... Este... A esa serie le queda muchísimo, la verdad Y espero poder tener mucho material también Ahora sí alcanzar Y pues quiero también comenzar ya con... Bueno, por lo menos en este ya comencé con el tema de... Del Battle Gear, de eso de la batalla y todo eso Que me parece perfecto Y pues yo creo que uno de los últimos episodios o así Va a ser matar a todos del castillo mire Por ejemplo, ese De diamante Uf, está muy bien A ver Este... Ah, de un hachazo los mato Miren, 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 miren Qué buena hacha Qué buena hacha Miren ¡Wow! ¡Wow! Qué bien, ¿eh? Me encantó, me encantó el Battle Gear Pues bueno, ahí empezamos con el Battle Gear Este episodio va a ser así un poquito más... ¡Oh! Pues iban 18 minutos Yo sabía que iban con apenas como 16 o 15 Bueno, pues aquí les dejo Espero que les haya gustado Gracias por ver, disfrutar, comentar, suscribirse y votar Ya saben que si quieren más Pues suscríbanse Porque no hay otra forma Si quieren seguir viendo los videos Y pues si quieren que el canal crezca Denle manita arriba Así que ya saben qué hacer Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!